Desde hace semanas circula el rumor de que próximamente, Patty Chappoy saldría de su programa de espectáculos ventaneando e incluso de televisión azteca esto supuestamente por culpa de Gloria Trevig. Constantemente han surgido rumores de que la conductora de espectáculos dejaría su emisión despertina, pero además ya no trabajaría para televisión azteca, tras 23 años de laborar en la empresa. Viewies post on Instagram Muchas gracias al señor arroba Alberto Cirana por estar con nosotros en el foro de arroba ventaneando y compartir la gran noticia la conductora de arroba la voz de azteca es nuestra querida arroba Jimena Choco. Manos aplaudiendo cara radiante con ojos sonrientes mujer bailando chispas almohadilla la voz en bazteca almohadilla ventaneando a post sarezba y ventaneando 1, arroba ventaneando 1, on mar 4. 2019 at la 1 y 43 pm pst te puede interesar punto 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 serle insigno de exclamación abierta ¿Ya le perdonó la infidelidad a José Luis de Río Roma? La salida de Chapo y según la neta noticias, es por, supuestamente, la demanda que interpuso Gloria Trevi en contra de la conductora de televisión, quien hace unos años, aseguró que la cantante estaba relacionada con el narcotráfico y la trata de personas. Recordemos que Trevi, fue detenida por supuesto abuso sexual, y secuestro de menores en el año 2000 en Brasil, donde vivía desde 1999, esto tras la denuncia de los padres de una menor presuntamente abusada, según detalla el medio El País. Tras salir libre y exonerada, Gloria Trevi interpuso una demanda millonaria en contra de Pati Chapoy, por lo que Tvazteca se hizo cargo del litigio. View this post on Instagram feliz de haber estado hoy con mis amigos de arroba claro música a darle play, caraguiñando el ojo a post saret by Gloria Trevi, arroba Gloria Trevi, on febrero 12, 2019 at las 5 y 5 pm pst pero al ver pedido el caso, la televisora pidió a la conductora salir de la emisión y en general de su empresa, como trabajadora, según detalla el medio, la neta noticias. La estrategia sería, que al declarar culpable a la conductora de ventaneado, esta afirmaría que no cuenta con trabajo ni dinero para solventar la demanda de Trevi, que según la neta noticias, asciende a 3.000 millones de pesos. Televisión Azteca habría decidido despedir a Pati, para salvarla de pagar millonario monto que pide Gloria para una fundación. La televisora tampoco le daría indemnización a Pati Chapoy, por los 23 años en la empresa, para así hacer más creíble la estrategia, y que ésta no quede en la ruina tras el litigio, de acuerdo con el sitio de noticias que refiere a su vez al periodista Jorge Carvajal. Cabe señalar, que la televisora de la Jusco habría recurrido a distintos abogados de México y Estados Unidos, para salvar a su querida conductora, pero éstos no pudieron hacer nada porque el caso está perdido. View this post on Instagram hermosa arroba chapoy patirciendo blusa de arroba Beatriz Meade señal de aprobación con la mano a post saregba y ventaneando 1, arroba ventaneando 1, 11 febrero 13, 2019 atlas 3 y 7 pm psp teleformula en vivo abuso a menores demanda Gloria Trevi y narcotráfico patichapo y televisión azteca ventaneando. Gracias. 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 Gracias.